¿Qué es el tema del Estado? ¿Qué es el tema del Estado? El primer gobierno del presidente García, con dos episodios. El primero, con la muerte de los penales, y el segundo, la despección de la banca. Hoy, la muerte de policías y líderes de la población amazónica, y la estatización o la toma asolapada de un canal de televisión. Yo creo que el autoritarismo está reunido con la democracia. Yo llamo ahora a la serenidad. Un poco, un poco a la calma, al diálogo, pero sin pasear a los líderes amazónicos que reclaman con justicia. Yo quiero dejar a través de Canal UNE, que es un canal que respeto mucho. ¿Me escucho, Sandy? Sí, lo estamos escuchando. Pues mire, quiero a través de Canal UNE decir que es necesario retornar a la mesa del dinero, sin ninguna actividad, y prerogar urgente los 10 tipos legislativos que no tienen ni nada que ver con el Tratado de Libre y Comercio con los Estados Unidos. Doctor Toledo, el gobierno ha estado señalando la responsabilidad de un conjunto de personajes entre nativos, nacionalistas y otros agentes políticos en esta situación. Por su parte, los nativos y los nacionalistas han señalado la responsabilidad exclusiva del gobierno en este tipo de hechos. Desde su punto de vista, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Es una responsabilidad compartida? ¿Se centra en uno o solo de los actores? ¿Cuál es su parecer? Mire, yo creo que esto era algo que podría haberse impedido si es que había un espíritu democrático de diálogo. Hoy, ¿qué ha sucedido en los acontecimientos? Aquí hay tres responsables políticos. El presidente hacía número uno por rechazar el diálogo y jugar muchas criollas de pasarse la pelota del legislativo al ejecutivo cuando los millones, la GESEP, querían un diálogo. Segundo, el primer ministro tiene que asumir su responsabilidad política. Y tercero, la ministra del Interior tiene que asumir su responsabilidad. Pero déjame decirle, estoy llegando al Perú y voy a asumir este liderazgo de encontrar los responsables políticos, aunque el presidente García ordene a algunos de sus fiscales y jueces abrirme nuevos procesos de población si quiere. El ministro no puede suceder. Pero, por favor, el pido antes. Doctor Toledo, los nacionalistas y los fujimoristas están pidiendo la renuncia de la ministra del Interior y del ministro Simón. ¿Usted cree que deben dejar los cargos? No creo que sí. Yo creo que deben asumir su responsabilidad. Usted podrá entender, yo no tengo grandes acercamientos con los fujimoristas o con los nacionalistas, pero en este caso yo coincido porque estamos hablando de dignas humanas. Usted sí, yo sí creo que necesita haber demostrado el primero una voluntad de diálogo para llegar a la mesa y resolver el tema de derogar los 10 decretos supremos, por Dios. Le pido al presidente García que asuma su liderazgo como jefe de Estado y le dice a los otros jefes de Estado que tienden el Perú y lo hago con el espíritu más constructivo posible. Pero tiene que haber responsables políticos, de donde los 10 decretos supremos legislativos asuman la responsabilidad de los que tienen que pagar este costo porque en su vida no se van a poder reparar. Lo digo ahora en un momento de serenidad, de cada una que es necesario para el país porque le está haciendo mucho daño a la imagen del Perú o del franquero para captar inversiones o captar nuevos mercados. Señor Toledo, sin embargo es también evidente por la muerte de los policías que los nativos también, o una parte, o bueno si se quiere pensar en infiltrados, una parte de los nativos también portaban armas con las que ultimaron a los policías y también según contó el director de la Policía Nacional un espectáculo bastante lamentable con los restos de un oficial que había sido abatido en la retrea. En este caso, los nativos también tendrían responsabilidad de los hechos que vinculan al país, ¿no lo cree usted? Bueno, mire, cualquier pérdida de vida es lamentable, venga de donde venga. Pero lo que le quiero transmitir es que esto podía haberse impedido si es que se hubiera sentado con sinceridad en una mesa del diálogo. Se hubiera impedido. Yo, desde aquí, me envío a los familiares de la Policía en mi absoluta solidaridad, pero también a los familiares de los líderes amazónicos, particularmente de Malwa, a donde yo conozco muy bien. Pero mire, en ese momento, si hubiéramos sentado a resolver, no hubiera ninguno de esos casos. Y tiene que, el primer, la ministra del Interior y el presidente Alan García necesitan asumir su responsabilidad. Yo estoy llegando en pocos días al Perú. Pero yo invoco hoy día, como lo dice siempre para el presidente García cuando sea un caso de Estado, yo invoco a la calma. Me pido a los líderes de la ECEP que se sienten a la mesa del diálogo, pero que el gobierno no los mesa. Yo que resuelvan y deroguen esos diez decretos legislativos que afectan la forestación y la fauna amazónica. El presidente de la Iglesia ha escrito varios artículos sobre el Toro del Hortelano. Este es el fracaso rotundo de la política del Toro del Hortelano y del presidente García. Es terrible pagar eso con vidas. Más de 20 personas, seres humanos, policías y no policías, líneas amazónicas. Oiga, eso me duele muchísimo a mí. Yo he vivido una situación similar como presidente de Andalucía. Pero no hay que autorizar ninguna la falta. Muchas gracias, doctor. ¿Qué segundo? ¿Y un pleno? Sí, doctor Toledo. Le estábamos agradeciendo por su participación. ¿Tenía usted algo más que decir? Muchísimas gracias. Yo espero que la calma retorne al Perú y que el presidente García no lo tiene ni la mano para tomar decisiones y obtener su responsabilidad política. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias al doctor Alejandro Toledo, expresidente constitucional de la República. Vamos...